¿De qué hablamos cuando hablamos de coronavirus? ¿Estamos en el peor momento en Argentina? Tenemos más preguntas que certezas sobre esto. Y justamente para develar esas incógnitas, esas intrigas, estamos en contacto con el doctor Hugo Pizzi, que es doctor, es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional de La Rioja, es epidemiólogo, es infectólogo, autor de 23 libros y hombre de consulta del gobierno de Córdoba, tengo entendido. Doctor Pizzi, ¿cómo le va? Un placer poder estar con usted, Jorge. Lo mismo digo. Doctor, ¿qué se sabe hasta ahora? Bueno, mire, la historia natural de todas estas epidemias generalmente tienen dos cosas. Una que es inherente al virus y otra que es inherente al ser humano. La inherente al virus es de que el virus realmente ha mutado y está más contagioso, pero menos letal. Y lo inherente al ser humano es el hecho de que muchos organismos ya tienen en su cuerpo tienen anticuerpos. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, hace pruebas en la Villa 31, va a encontrar que la mitad tiene anticuerpos. O sea que el virus ahí le va a costar transcurrir. Pero en otros distritos del país a lo mejor hay gente que tiene, o aglomeraciones que tienen un 15, un 10. Esos elementos hacen avizorar que octubre va a ser un mes de inflexión. Un mes de inflexión como sucedió en todos los otros países que se adelantaron o que sufrieron este impacto, este aluvión antes. Entonces yo creo que a partir de octubre las cosas van a cambiar. Fíjese usted de que ya hay algunos distritos donde está el número de camas, el número de camas que están a disposición, están parejos desde hace dos o tres días. Y en cambio hay otros que empezaron más tarde, caso Cucuy, que todavía tienen, por ejemplo, un colapso que no lo pueden solucionar. Por lo tanto, yo creo que aún cuando se avizoran en el horizonte las vacunas, son un hecho incontrastable las vacunas. O sea, fíjese usted que ha venido Dimitril, que es el representante del comercio ruso, a decir que nos va a dar a toda Latinoamérica gratis la vacuna rusa, que es una vacuna excelente. Por lo tanto, yo creo que debemos apelar a que la gente en esta etapa, que es poco lo que nos queda, tenemos que ser muy responsables, muy sobrios, muy moderados y tener una adhesión absoluta a todas las medidas sanitarias. ¿El barbijo vino para quedarse? Absolutamente. Nosotros lo dijimos a eso el primer día. La OMS tuvo a tropiezos, adelantos, atrás y demás. Porque es una cosa elemental y es una cosa de la medicina. O sea, si usted tiene un problema de las vías aéreas superiores, el barbijo lógicamente es una barrera infranqueable. Si está bien hecho y si está bien usado. Porque muchas veces la gente pregunta, oh, yo he usado el barbijo pero me contaminé lo mismo. Bueno, lo debe haber usado debajo de la nariz o debe haber estado charlando con gente en mayor cantidad de tiempo que tenía que estar o ha ido a hacer compras y se ha quedado a lo mejor en un supermercado más de lo que tenía que quedarse. O sea, todo depende. O sea, las personas que se cuidan y son respetuosas de todas las normativas no les pasa nada, Jorge. Eso es una realidad absoluta. Nadie puede negarlo. El problema es de que hay que los tropiezos son de los antivacunas, de los irresponsables. Pero fíjese, le voy a contar algo de los aforismos de Hipócrates. Hipócrates nació 465 años antes de Cristo en la isla de Kos en Grecia. En los aforismos de él, que es el padre de la medicina y que tiene una actualidad extraordinaria, decía las víctimas más certeras de cualquier epidemia son los indolentes y los imprudentes. Y el ser humano siente impotencia y miedo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? A lo mejor traducido como incertidumbre también. Lo que pasa es que la comunidad griega de aquel entonces era homogénea. Hoy en día es tan variopinta de que usted va a encontrar una mezcla de personas que cumplen, que no cumplen. De ahí, Jorge, que no se pueden hacer comparaciones. Por ejemplo, todos andan diciendo, la preguntan en las conferencias y demás, ¿por qué no hacemos como China? ¿Por qué no hacemos como Suecia? Escúcheme, China tiene un régimen militar, mano militar. Es muy fácil así parar una epidemia. Y el caso de Suecia, que son menos que nosotros, tiene un respeto por el ser humano, por la ecología, que es extraordinario. Yo vivía en Copenhague, la nación vecina, Dinamarca, y realmente a mí me asombraba la actitud que tenían ellos. Por ejemplo, había los asistentes sociales que le tocaban el timbre a los jubilados una vez por mes para preguntarle si le hacían falta algo, si le debían llevar algo y demás. O sea, ¿usted cree que se puede comparar eso? Es imposible. ¿Fueron acertadas las medidas que se tomaron en Argentina? La cuarentena realmente fue acertada porque el estado de nuestro sistema de salud era muy deficiente. Por lo menos ahora tenemos todos los hospitales prestos con las camas adecuadas y los respiradores adecuados, que debo confesarles que había algunos que no funcionaban y había muy pocos, y hay un detalle que pasó de ser percibido, pero para mí es fundamental, que es que el Ministerio de Educación incorporó a todos los hospitales y escuelas, que no estaban para brindar este tipo de COVID. O sea, todos los hospitales y escuelas del país, que son donde están todos los profesores, donde están todas las cátedras universitarias, que es donde está la excelencia, la enseñanza, fueron incorporados con dinero que mandó educación de la Nación y en este momento nosotros tenemos hospitales en Buenos Aires, Rosario, La Rioja, Córdoba, Mendoza, que son todos los hospitales universitarios. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy respetuosos de la situación y esperar, anhelo que octubre sea el punto de inflexión. Ojalá. Doctor Pizzi, ¿se están desatendiendo otros tratamientos, otras enfermedades? Usted hablaba de antivacunas. ¿Se está cumpliendo con el calendario de vacunas? Sí, se está cumpliendo. Mire, yo le voy a contar, porque son cosas que se pudieron haber hecho en todos lados, no sé si en todos lados lo hicieron. Respecto a los hospitales y la atención, hay dos entradas. Todos los hospitales grandes tienen dos entradas. Una entrada para todas las patologías comunes y que padecen de antes los pacientes. Y otra entrada que es exclusivamente COVID. Por lo tanto, usted ahí no va a tener ningún tipo de problema. Y en caso de Córdoba Capital, ha sucedido una cosa muy interesante, donde los voluntarios son los alumnos de medicina, y con ellos se ha podido ir a vacunar, por ejemplo, les doy un número, 3.000 personas, adultos mayores, en su casa sin que salgan de su hogar, y se fue y se los vacunó contra la gripe y contra la neumonía y todas las cosas que les hacía falta. O sea que hay distritos que han trabajado muy bien, a tal punto que no solo que trabajaron bien, sino que pudieron mandar brigadas de médicos y enfermeras especializadas, especializados, por ejemplo, a Chaco, y también nosotros mandamos a Jujuy. Por lo tanto, creo que Córdoba ha trabajado muy bien, inclusive nosotros hemos asesorado a otras gobernaciones. Yo no estoy en el Ministerio de Salud, yo asesoro directamente al gobernador. Entonces, hemos mandado a otras gobernaciones asesoramiento también, y creo que estamos en la etapa donde vamos a sortearla con responsabilidad, sobriedad y moderación. Y nos va a ir bien, nos tiene que ir bien, como nos fue bien en el H1N1. Yo estaba ahí en la epidemia anterior en Buenos Aires, y junto con el doctor Ríos y Pons en el Malbran, nos habían pedido que hiciéramos una vacuna. Fue una cosa muy curiosa, porque fuimos a un instituto de concepción del Uruguay en Entre Ríos, que es un instituto que yo no lo conocía, que es para vacunas de aves, para utilizar el sistema antiguo de vacunas, de fabricación de vacunas. Creo que estuvimos 10 días, 9 o 10 días, y de pronto irrumpieron en el país 5 vacunas y se terminó la epidemia. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Ahora va a suceder exactamente lo mismo. Ya Estados Unidos empieza a vacunar, Rusia empieza a vacunar en octubre, Bill Gates, el hombre más rico de la Tierra, ya dijo que la vacuna norteamericana está lista, ya sale. O sea que la vacuna china también está. La vacuna china, le aclaro, Jorge, que es la única que tiene la metodología de fabricación antigua. Son virus muertos. Totalmente diferente a las otras, que han usado una tecnología sumamente más moderna, y por eso a la gente le llama la atención cómo salió tan rápida. Salieron rápidas porque se fabrican de otra manera, la ingeniería genética. Ahora usted dice que el virus está mutando. ¿Las vacunas van a ser todas iguales? Me dice que la china no es igual a las otras. Mire, la fabricación, o sea, el efecto es todo igual. Pero es muy sagaz su pregunta porque nosotros estuvimos muy preocupados. Cuando el virus empezó a mutar dijimos, si las vacunas ya están hechas y están hechas con un esquema, ¿qué va a pasar si el virus mutó? ¿Va a servir o no va a servir? Bueno, la mutación que tuvo el virus ha sido en pequeñísimos aminoácidos. Entonces, no tiene nada que ver. Las vacunas van a ser perfectamente efectivas, o sea que no hay que preocuparse por eso. La única preocupación que tenemos que tener es tener el brazo listo para que nos coloquen apenas entre. Doctor, ¿cómo se lidia con la desinformación que ha comenzado desde el inicio de la pandemia? Hay dos tipos de desinformación. La ignorancia siempre juega en contra de todos los conceptos sanitarios. Pero hay otro tipo de desinformación que está dado por las personas que tienen actitudes irreverentes y actitudes de desafío a una cosa tan terrible como esta tragedia. Ese grupo, el último, que es en minúsculo, pero con una capacidad extraordinaria, desde brindar por la muerte o desde brindar por algo que no existe, a los que queman los barbijos, ese grupo el daño que nos han hecho es increíble. Fíjese, Jorge, que inclusive olvidándonos de esta pandemia, nosotros teníamos totalmente dominado el sarampión. Y ese grupo nos hizo que de pronto brotara nuevamente. ¿A usted le parece? O sea, están negando lo que es la vacuna. O sea, quieren vivir en la edad media. La edad media cuando no teníamos ni agua potable ni las vacunas. Que son los dos elementos que cambiaron a la humanidad. El agua potable y las vacunas. No hay otra cosa. Hablando de agua potable, mucha hidratación, paracetamol, reposo. Ese es el tratamiento, al menos el que se maneja hasta ahora. Sí. Lo primero que hay que hacer ante cualquier eventualidad donde uno puede interpretar esto, porque lo que tiene que siempre es tratar de jugar con los síntomas. Por ejemplo, si tiene fiebre, si a la fiebre se le agrega falta de gusto, olfato, dolor muscular, tos seca o cansancio. No todo se presenta igual ni junto. Hay veces que con dos o tres elementos ya es suficiente. Fíjese que ahora se ha agregado no solo el dolor muscular, sino el problema de orquitis en los varones, que afecta a los testículos. Y se ha comprobado a través de las ecografías de que se llenan de sangre por la inflamación. Y eso les trae consecuencias. Por lo menos los casos que están publicados han quedado con una calidad mucho más baja de espermatozoides que antes de la patología. Entonces, cuando uno tiene algunos de estos signos y síntomas, porque algunos son que no te tiran a la cama, otros que sí. Cuando realmente son fuertes hay que comunicarse. Hay teléfonos que están totalmente listos para atender a cualquier paciente y entonces le van a ir guiando para saber si necesita atención o internación. Pero hay muchos, diríamos el grupo de los asintomáticos o que tienen muy poca sintomatología, que con un esquema de higiene, hidratación, tomar si tiene dolores de cabeza paracetamol, la hidratación es fundamental, una comida realmente saludable y estar atento para llamar en caso de que haga falta una consulta. Pero hay muchas personas que lo han superado a esto. Pero de todos modos, yo sigo insistiendo con que hay que ser cautos y tratar de evitarlo. Porque aún los asintomáticos, hay dos o tres trabajos que ya salieron, que dicen que a los dos meses, cuando les hacen tomografías computadas, son trabajos ya hechos en Europa y en distintas partes del mundo, dicen que hay pequeñas zonas del pulmón que han quedado fibrosadas. Si bien es cierto de que esto es insignificante para hablar de las secuelas de los que han estado internados y que han sufrido el impacto de esta tragedia, y no es tanto, porque ese grupo de los internados muchas veces quedan con problemas de corazón, problemas de pulmón, que siempre es el mismo, lo que queda es fibrosis. Y hay una cosa muy llamativa, que fue un aprendizaje constante, lo que le llaman la niebla COVID o la calígena nebulosa del COVID, que es como que el ser humano siente un impacto en su memoria, no es la misma, y pierde la armonización del don témporo espacial. Hay algunos que se recuperan rápido y hay otros que todavía están en el proceso de recuperación. O sea que no es un virus, un virus que uno podría decir que va a pasar desapercibido. Es un virus impredecible con una gran capacidad destructiva. ¿Qué aprendizaje permanente hay que tener con esto? En el caso de ustedes, por supuesto, en su caso que es epidemiólogo, infectólogo, me imagino que es el día a día que hay que actualizar conocimientos. Fíjese, Jorge, que nosotros, por ejemplo, que tenemos residentes, amigos, colegas, en distintas partes del mundo, en el caso concreto de los italianos, nos iban diciendo, referiéndose a las terapias intensivas y demás, apenas lo internen, pónganlo boca abajo porque va a respirar mejor. Inmediatamente internado, anticoagulen, porque si no, en 24, 48 horas, los trombos y los émbolos lo van a matar. No usen tal corticoide, usen este que es el más efectivo. O sea que ha sido un aprendizaje que nos han transmitido los que han sufrido la aludión y todos los días estamos aprendiendo, todos los días, le puedo asegurar. Diga usted que Córdoba tenía una gran ventaja, porque nosotros fuimos de la época del mal de los rastrojos, cuando asolaba el campo argentino esa enfermedad tan terrible, que es una fibra hemorrágica. Nosotros se nos morían 50 de cada 100 productores agropecuarios, peones de patio y demás, estoy hablando de más de 50 años atrás. Entonces, para salvarlos, había una metodología ideada por Maestegui, que se colocaba plasma de las personas que habían superado la enfermedad a los que estaban moribundos. Y así salvamos, de los 50 muertos salvábamos 47. Por eso fue tan famoso el tema del plasma, que se empezó a trabajar en el Instituto Demos Derivados de Córdoba, que es el único en América que hay, que es el que hace gamma globulina y demás. Entonces, ahí se empezó a fabricar la gamma globulina y perinmune, que viene en frasquitos. Y además, cada vez que nosotros teníamos uno que se había recuperado y nos donaba el plasma, iba a nuestro Instituto también, que es de virología, de nuestra Facultad de Medicina, le dosábamos la cantidad de anticuerpos que tenían y con un buen plasma podíamos salvar 3 o 4. Hicieran niños, salvábamos 6, 7, 8. Pero lo llevamos, cuando fue la epidemia de ébola, llevamos el protocolo a África y a Europa, se salvó mucha gente, y realmente ha sido milagroso. Usted sabe, Jorge, que los norteamericanos, en la primera etapa, cuando tenían esos dramas, que no sabían dónde poner los cadáveres que estaban en Nueva York, los camiones que no estaban refrigerados, que eran denunciados con todos los cadáveres, empezaron a usar el plasma y le llamaron el efecto Lázaro. Efecto Lázaro, una alusión al Nuevo Testamento Cristiano, porque realmente esto, se lo puedo asegurar, porque lo hemos vivido desde hace muchos años, usted al moribundo le pone el plasma que tiene anticuerpos de la patología que uno está tratando y en 24, 48 horas cambia totalmente la historia de la enfermedad. ¿Verdad? Es maravilloso. Levántate y anda. Doctor Hugo Pizzi, muchísimas gracias, ha sido un gusto. Un placer, hasta pronto.